Todo es rico, estaba Eduardo tirando babá, como él anda en Kiro. Andaba. No puede. Ya demente, ahorita ya no soy Kiro, y a ver, ahorita, mucho menos. Soy facilito de caer. Es facilito de caer. La verdad, soy muy fácil. Es fácil de caer, cómele. Híjole, pero ¿con cuál se empieza, Doña Rosa? Hace ratito la gente decía, Eduardo, se hace el de la boca chiquita, ahora se aguantan, ¿no? Ya rompí la Kiro y ya valió, agárrense. Lo hice caer. Me hizo caer. ¿Saben con qué lo hago? Caer también con el arroz con leche. Entonces, estos son los tostilocos. En México se llamaban dorilocos, porque los hacían con los doritos. Eso depende de las papas, ¿no? Ah, depende de la fritura que le pongan. También ya hacen, ¿cómo se llaman? ¿Tostielote? Tostielote. Que le ponen elote y le ponen queso, le ponen... Fíjese que he probado combinaciones tan locas aquí, en Estados Unidos, que ni en México, yo sabía, probé una que le echan a una cerveza tocino, así hasta adentro. ¡Santo Dios! Cueritos y quién sabe, qué asco ya con el tocino y algunas costillitas adentro de la cerveza. Todo aguados. Sí, no, a veces ya no me gustó. Pero esto está. Hola, buen día desde la cocina, doña Rosa. Miren, haciendo unas botanas. Miren nomás, tirando baba con estos tostilocos y con estos churritos locos. Que le pusimos cueritos, le pusimos pepino, le puse jícama, este, ¿cómo se llama? Los chacachacas. Chacachacas, esos son de tamarindo. Y los cacahuates chinos, los cueritos, todo me lo traje de Tijuana. Porque ahí la salsa está, es buena, el chile, lo que le quieras poner, chamoy. Todo es rico, estaba Eduardo tirando baba, como él anda en Kiro. Andaba. No puede. Ya, demente, ahorita ya no soy Kiro y a ver, ahorita, mucho menos. Fue facilito de caer. Es facilito de caer. La verdad, soy muy fácil. Es fácil de caer. Pero es muy difícil porque doña Rosa los prepara rico, yo estoy babeando, grabando, y después pasa a su hermana, se los prepara y me dice, híjole, Eduardo, están buenísimos. Y cae. Y caigo rápido. Y cayó, entonces, este, estos costilocos, todo lo traje de Tijuana, ¿verdad? Traje, le estaba diciendo a Eduardo que estos cacahuates son de la marca Rosa, no por darles promoción, pero los que hay aquí son unos grandotes ahí muy feos, ya los he traído antes, los he comprado, pero no me gustan. El chacachaca, pues también es de Tijuana, estos también, los cueritos, todo es de ya, el chamoy, los tostitos, todo, todo es de ya, y el limón nomás es de aquí, ¿verdad? Entonces, si le quieres poner más limón, tú di, tú búscale y cómele. Híjole, pero ¿con cuál se empieza, doña Rosa? Hace ratito la gente decía, Eduardo, ese es el de la boca chiquita, ahora se aguantan, ¿no? Ya rompí la quiro y ya valió, agárrense. Lo hice caer. Me hizo caer. ¿Saben con qué lo hago caer? También con el arroz con leche. Me envenena, con eso me envenena. Cuando hago, cuando hago lo lo le doy y sí pierde toda la dieta del quiro, porque hay cosas que, que, que nos gustan a nosotros, pues, ¿verdad? Estas las puedes hacer para cualquier día. Aquí los venden y bien caros. ¿A poco? Sí, sí. Ah, estos tostilocos, sí. Sí, yo los vi en, en Tijuana y en la pasada, antes valían ochenta pesos, creo, ahora valen ocho dólares o cien pesos, no sé cuánto valen. Es un lujo tener uno así, doña Rosa. Sí, exacto. Por el limón igual, el limón está caro. El limón está caro y todo está caro, sí. Entonces, ah. Híjole, doña Rosa, qué rico. Pues, para que vean, estos los churritos locos son con churritos. Ah, no sé dónde los dejé, por ahí. Ah, y entonces les puse también a, lo mismo, chamoy, cacahuate, nomás cueritos no lleva. No le puse. Van cinco personas que preguntan qué es chacachaca. El chacachaca es dulce de tamarindo, estos son pedacitos de tamarindo, así, y tienen como chilito, y dulce, y tan muy ricos. Y le dan un sabor. Son más duritos, ¿verdad? Ajá, son más duritos. No son como comitas. No, son más duritos. Ahí está. Entonces, estos son los tostilocos, en México se llamaban dorilocos, porque los hacían con los doritos, eso depende de las papas, ¿no? Ah, depende de la, o a lo mejor. Por aquí le pongan. También ya hacen, ¿cómo se llaman? ¿Estoxtielote? Tostielote. Que le ponen elote, y le ponen queso, le ponen a... Fíjese que he probado combinaciones tan locas aquí, en Estados Unidos, que ni en México, yo sabía, probé una que le echan a una cerveza, tocino, así hasta adentro. San Dios. Cueritos, y quién sabe, qué asco ya con el tocino y la, ah, unas costillitas adentro de la cerveza. Todo ahogados. Sí, no, eso sí ya no me gustó. No. ¿Pero esto está? Sí, allá en Hermosillo también hacen las papaelotes, es papa con elote, y le ponen queso, le ponen chamoy, salsa, mantequilla, lo que le quieras poner. Oh, qué rico. Sí, hay muchas, entonces, ah, ah, hay la piña, piña loca. Piña loca. También tienen, abren la piña y le cortan pedacitos y le ponen todo esto. Con su permiso, con su permiso, le voy a empezar porque ya me está echando ojos. Ya le cerró el ojo. Entonces, que quede documentado que hoy rompo la dieta, gracias a Doña Rosa. Yo creo que le voy a entrar a estos, Doña Rosa. ¿A los tostilocos? A los tostilocos. Ah, ok. ¿Usted va a comer de algunos? No, 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 ahorita no. ¿Y la cuchara? No, me critican. Ahí está el tenedor. El tenedor. Y esta receta la van a sacar pronto. Voy a apurarle para que la saquen entre hoy y mañana para que vean lo rico que iba. Ven como ya estoy. Mmm, sí. Y los curritos también ricos, también son de allá. También sabrosos, sabe, me lo das. A ver, ¿qué tal está? ¿Me los enseñas para enseñárselos? Si quieres ponerle más limón, más chile. Ahí yo le puse este para acá. Ajá. Son de estos, miren los churritos. Son de estos. Hay otros que vienen en paquetito, pero este es de la marca El Campesino. Ya. He comprado uno de un ratón también. Oh, sí lo he visto el de ratón. Sí, el de ratón. Y sabe sabroso también. Todos los ratones saben sabrosos. Voy a echarle salsa porque quiero soltar el moco como Don Pedro lo hace aquí. Sí, ahí hay toallita y está todo un rollo, si quieres. Hijo de tu madre. ¿Y le vas a poner más limón o no? No, Doña Rosa, voy a beber más con el limón. Oh, ok. Bueno. No porque el limón engorda. No, es cierto. Yo tengo otra versión de limón. Sí. Dicen que se la toman con agua calientita para... Ah, para bajarle peso. Sí. Que se la tome en la mañana con agua caliente. Y ginger. Oh, ginger. Ajá. Jengibre. Jengibre. Otras con vinagre. Y así que hay muchas cosas para perder peso y... Pero dicen que la mejor dieta para perder peso es tomar agua. Pues a verlo, que venga la sandía loca y la piña loca. ¿Qué más hacen? Hacen a... A elote, algo con elote. Los tamales. Sí, con los tamales de elote también. Sí. Oh, no, allí te vas a Hermosillo y hay un lugar que venden puras cosas de estas. Y luego en la iglesia también hay un montón. Tienen elotes cocidos, tienen diferentes cosas. Y los duros grandes. Ah, los duros grandes también. Como dobles. Sí. Le echan de todo. Así que eran de este tamaño. Sí, le echan a todo. Esos son los chicharrones preparados, les dicen. Sí, ajá. Sí. Oye, cada cosa que... El otro día Timmy le hizo a mi cuñado, él le hizo... Con frijoles. Que porque en el DF se los comen con frijoles. ¿Cuáles? Los duros esos, los chicharronzones. Nunca lo había visto así. Sí, dicen que sí, les ponen frijol. Ahí es donde hacen cola para entrar. Órale. Vale. Ya. Guau, nunca los había visto así. Sí, allí, allí en este, en México. Me estaba invitando tu paisana a ir a México, a la capital. Digo, me da miedo por los temblores. Pero a ver, a ver si un día estos me animo a ir con, con este, con Lupita y a, a la capital de México. Pero casi no tiembla, solo en septiembre tiembla ya. Ya, o ya tiene el mes, el mes y el día. De cajón en septiembre no vaya a la Ciudad de México. Sí, por entre el diecinueve, claro. Nueve, veinte. Oye, mi chile. Ándale, pues, si le echaste mucho chile. Está bueno, ¿eh? Sí. Ese chile de, de la Valentina es muy bueno y no por hacerle ningún este, no por hacerle, como les dijera, propaganda ni promoción, pero ese es bien bueno. Es que está la, la etiqueta normal, que es la amarilla, y está la negra, que según yo pica mucho más. Sí, la negra pica más, ¿no? Ya. Sí, yo compro de las dos. Compro de las dos porque cuando, en la, cuando vendo en la iglesia, pues, ahora ya no he vendido. Este, le ponían unos de una y otros de otra. Sí. Dice, come Eduardo, pero no nos mires, nos da pena. Sí. Dice que también en, en Sonora, les ponen frijoles a las chalupas. Sí. Sí, los. Sí. Pues, yo no he visto, yo he visto que le ponen repollo, pero ha de ser una de gas. Repollo y frijol. Ah, hoy no te imaginas. Sí. Ay, cada cosa. ¿Han probado las tortas de tamal? Sí. 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 O las tortas de chilaquiles. No, esa no. Oye, esas tienen que probar, es lo más rico que hay en México. Sí, vamos a ver. ¿Y lo que le ponen? Es que allá en México, en La Jondesa, hay un lugar donde te, y así en la calle, una señora se pone en una esquina y te abre un bolillo, ni le quita el migajón, solo lo hace para arriba, para abajo. Le echa una cucharada de chilaquiles, así gigante, y este, le pone crema, queso, todo lo que lleva, y aparte ya te pregunta si lo quieres con pollo o no. Pero no es pollo así, es una pechuga empanizada. Válgame Dios. Y se la avienta ahí, y se la cierra, apenas se cierra. Echale una tortota así, con esos plenes para todo el día. Mira, guau, sí, sí, no, está. México tiene muchas comidas bien sabrosas, bien, mucha gastronomía, bien. Y a toda parte en que vas, no te digo que Jenny, cuando fue la primera vez a Guadalajara, venía felicísima. Que qué buena comida había allá, que qué frijoles tan buenos había, que venía Juan y ella y Lupillo, creo los había llevado Pedro a los tres, y venían contentos porque está muy buena la comida en México, porque pues la que comen acá en el Taco Bell, o que comen en otros lugares, no, no es igual, no es comida auténtica mexicana, en realidad, sí. No sabe igual, y qué bueno que traen los ingredientes de México, ustedes. Sí, para que sepa igual. Sabe a México esto. Sí, porque mira, esto, simplemente los, los estos, ¿cómo se llaman? Los cueritos, no saben igual tampoco. Escuchen nomás esto. Esto fue lo que me hizo romper la dieta. Y el limoncito que le echaba a la dieta de Doña Rosa, ya estaba. Ahí hay más. Ya rompí la dieta, ya no hay vuelta atrás, Doña Rosa. Ya, no te rajas. No me rajo. Ya, ya la, ya la rompiste. Ya no le puede, ya no va a llorar. Si al rato me pasa lo de Don Pedro, que fue subiendo y subiendo y subiendo. Ya saben por qué es. ¿Por qué fue? Sí. Sí. A Pedro no sé si le gusten estas cosas al señor Rivera, porque casi él nunca andaba comiendo así cosas. Mi mamá, me acuerdo, nos regañaba porque salíamos al centro y nos comíamos un elote. Y decía, ya andan, parece que andan tocando la música de boca con ese elotón. No les da vergüenza andar comiendo en la calle. Y ya de. El elote preparaba así. Sí. Y ya después, pobrecita, cuando ya le dio diabetes, le pegaba hambre y en el mercado comía. Comía en la calle, donde quiera, con nosotros. Le decía, ¿quieres comer esto, mamá? Sí, sí, sí. Pero es que hay mucha, en México hay muchas cosas que comer, hay unos taquitos. Yo allá en Tijuana veo que donde quiera hay taquerías afuera. No, si yo me como un taco allí, me enfermo. No, pero por eso igual hay muchas enfermedades. Me pegan las, sí, me pegan los lombrices luego, luego a mí. De veras.